Curioso y más que curioso, después de todos estos años, el público sigue enganchado con la película animada de Alicia en el País de las Maravillas de 1951. Con sus tierras fantásticas y excéntricos personajes, se trata de un viaje inolvidable que nos encanta cada vez que lo vemos. Soy Ileana y aquí en Atomo Network te llevaremos a través del agujero del conejo para revivir este clásico animado. Ya sea que hayas visto la película un millón de veces o apenas la hayas descubierto, tenemos algo para todo el público en estos 107 datos que debes conocer de Alicia en el País de las Maravillas. Comenzamos. Número 1. El filme animado de Disney se basa no en uno, sino en dos libros de Lewis Carroll, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Una forma en la cual se nota la fusión de ambas historias es La reina de corazones. Se trata de una fusión entre la reina de corazones de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y la reina roja de Alicia a través del espejo. Por otra parte, Tweedledee y Tweedledum son personajes que solo aparecen en Alicia a través del espejo. Número 2. Lewis Carroll es un seudónimo. Su verdadero nombre era Charles Dawson, un matemático de Oxford. Número 3. Carroll se basó en la hija de su amigo Henry Little para crear Alicia. Little era decano de la Universidad de Oxford, donde Carroll enseñaba matemáticas. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas nació tras un picnic en la ribera de un río que el autor compartió con Lidl y sus hijas Edith, Lorina y Alice. El autor entretuvo a las niñas contándoles historias que ellas mismas protagonizaban. Una de ellas se centraba en Alice, a quien le gustó tanto el relato que le pidió a Carroll que le escribiera para ella. Con lo cual nació el manuscrito de lo que sería Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Número 4. La Alicia de la vida real no era rubia, sino castaña. La verdadera Alicia ha sido retratada en la ficción casi tantas veces como la versión ficticia de sí misma. Número 5. Se ha dicho que Carroll basó muchos de sus personajes en personas reales. De hecho, el pájaro dodo es una versión del mismo Carroll. En la novela el pájaro tartamudea, tal como solía ocurrirle a Carroll en la vida real. Y de hecho, este detalle fue decisivo para hacerlo un dodo dentro de la historia, pues el tartamudeo de Carroll provocaba que pronunciara su verdadero apellido de una manera curiosa, Dodoxon. Número 6. Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas se publicó por primera vez en 1865, lo que significa que cumplirá 150 años en 2016. Número 7. El libro Alicia en el País de las Maravillas sufrió un pequeño cambio. El clásico de Lewis Carroll se llamó primero Aventuras Subterráneas de Alicia cuando se presentó en 1864. Número 8. Aunque la adaptación de Alicia en el País de las Maravillas de Disney es la versión cinematográfica de la historia por definición, no se trató de la primera vez que se llevó a pantalla esta mágica historia. La primera vez que se produjo fue en Gran Bretaña y se hizo en acción viva con una duración de 12 minutos, siendo una de las producciones más largas de un filme realizado en Gran Bretaña. Número 9. Walt Disney creció leyendo el libro de Lewis Carroll y siempre soñó con la posibilidad de adquirir los derechos y hacer una adaptación. Número 10. El trabajo de Carroll fue decisivo para los orígenes de los estudios Disney. En los años 20, Walt Disney creó una serie de cortos titulados Alice Comedies, comedias de Alicia, que presentaban a una actriz real dentro de escenarios animados, algo semejante a la técnica utilizada posteriormente en Mary Poppins y quien engañó a Roger Rabbit. El primer episodio de esta serie se tituló El País de las Maravillas de Alicia. Número 11. Antes de la interpretación de Disney de las historias de Alicia, varias producciones tuvieron problemas para crear una adaptación que funcionara en cine. Walt creía que el problema era que los estudios en general buscaban incorporar cada aspecto de la novela en lugar de seleccionar aquello que podía funcionar y descartar lo que no. Disney creía que incluso cambiando algo de la fuente original, pero respetando y manteniendo el espíritu del libro, podía crear el ambiente creado por Lewis Carroll. Número 12. Antes de Blancanieves y los Siete Enanos, Disney consideró la posibilidad de hacer una cinta híbrida de animación y acción real de Alicia en el País de las Maravillas, en el cual la protagonista exploraría este mundo animado, algo similar al concepto de Alice Comedies. Walt Disney desechó la idea después de que Paramount lanzara su propia adaptación de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas en 1933. Número 13. El híbrido de acción real animación. Planeado por Disney, originalmente llegó a la etapa de hacer pruebas en escenarios animados a todo color presentando a la actriz Mary Pickford. Número 14. Walt no creyó que el público relacionara al personaje original de Alicia escrito, por Carol, con una niña de 10 años en una película. Pensaba que el personaje era muy antipático como para ser una niña de 10 años. Número 15. A pesar de su amor por el relato, Walt dudó mucho en seguir adelante con el proyecto de un largometraje animado basado en la novela. Sabía que el libro no contaba una historia lineal, algo que los guionistas necesitaban para elaborar chistes y grandes números musicales. Número 16. Finalmente fue el equipo de animación el que convenció a Walt de realizar el filme. Gracias al éxito de Cenicienta, decidió arriesgarse y permitir que los animadores se divirtieran. Número 17. En su ansiedad por adaptar una versión animada de Alicia en el País de las Maravillas, Walt Disney realiza un corto animado protagonizado por Mickey Mouse, llamado A Través del Espejo, el cual comienza con Mickey durmiendo con una copia de Alicia a través del espejo en las manos. Tras esto, comienza a soñar una serie de aventuras basadas en las novelas de Carol. Número 18. El deseo de Walt Disney de crear una versión de Alicia en el País de las Maravillas fue inteligentemente insinuado en Pinocho, 11 años antes del lanzamiento de la cinta. Cuando Pepe Grillo canta When You Wish Upon a Star, se pueden ver los lomos de dos libros, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Número 19. Disney no obtuvo los derechos de las novelas de Alicia sino hasta 1947, ya que gracias al filme en acción real de 1933 lanzado por Paramount, este estudio pudo conservar los derechos de la historia. Número 20. En cualquier caso, en 1938, Walt registró el título y contrató a Al Perkins y David S. Hall para desarrollar la historia y el estilo de la animación. Para 1939, el primer rollo animado de la película estuvo completo. Número 21. Originalmente, Walt pensó que el estilo de David Hall sería difícil de animar, pues este reproducía el estilo de boceto de las ilustraciones originales. Tampoco lo entusiasmó mucho el guión original de Perkins. Esto, más la caída económica causada por la Segunda Guerra Mundial, nuevamente motivó que el proyecto se retrasara. Número 22. Disney retomó el proyecto en 1947 cuando le encargó al autor inglés Aldous Huxley la reescritura del guión. Esta era una transcripción casi literal, pero Disney lo explotó utilizando números musicales, escenarios caprichosos y añadiendo más comedia. Número 23. Disney ordenó la revisión de los personajes clásicos, pero respetando el diseño original. A pesar de la popularidad de las ilustraciones de Tenniel en la época, el estilo era demasiado crudo para la animación y el proceso de Technicolor. Número 24. Muchos de los animales presentados en la cinta eran mucho más realistas en sus versiones originales. La morsa, la liebre de marzo y el conejo blanco fueron rediseñados para tener características humanas. Número 25. El diseño de Alicia fue simplificado para ahorrar tiempo. Se le hizo más joven, limpia, alta y delgada. Y los patrones de ropa se simplificaron para evitar problemas con el proceso de Technicolor. Número 26. Los animadores cambiaron ciertos personajes de la historia. El picaporte parlante es el único personaje creado expresamente para la película. Número 27. El picaporte parlante no era el único objeto sensible en la entrada al País de las Maravillas. Originalmente, la botella Tómame tenía voz y personalidad, pero los creadores decidieron cambiarla por el picaporte. Número 28. Debido a la poco tradicional estructura no lineal de la novela, los animadores decidieron tomar como premisa del guión el viejo adagio. Ten cuidado con lo que deseas. Número 29. La historia de Alicia en el País de las Maravillas contenía demasiados personajes para que Disney los incluyera a todos. De acuerdo a las palabras del propio Walt, presentar solo un minuto de cada personaje hubiera tomado la película entera. Número 30. Huxley no fue precisamente la primera opción para Disney, quien lo consideraba muy intelectual para el público. Y de hecho, fue rechazado originalmente. Número 31. En el borrador de Huxley, Lewis Carroll aparece como un personaje de la historia de la cinta. El borrador se titulaba Alicia y el misterioso señor Carroll. Número 32. Mientras el autor fue considerado para aparecer como personaje en la película, el escritor y artista Joe Grant quería que Carroll fuera interpretado por Harold Lloyd del Gordo y el Flaco, mientras Walt propuso al super galán de la época Cary Grant para encarnarlo. Número 33. En 1945, Walt Disney quería a Ginger Rogers en la película antes de decidirse a cambiarla por Luana Patton, quien ya había trabajado con Disney en la Canción del Sur, donde interpretó a Ginny. Una actriz llamada Lisa Davis Waltz fue considerada en algún momento, pero eventualmente fue descartada. Lisa trabajaría después con Disney como Anita en 101 Dálmatas. Número 34. Walt hizo audiciones con más de 200 actrices para el rol de Alicia antes de encontrar la voz que todos amamos y conocemos el día de hoy. Número 35. La voz de Alicia fue interpretada por una joven actriz llamada Catherine Beaumont. Después de Alicia en el País de las Maravillas, Beaumont fue la voz de Wendy Darling en Peter Pan. De la misma manera en la versión en español, María Teresa Escobar dobló la voz de Alicia y más adelante la de Wendy. Número 36. Disney descubrió a Beaumont después de verla en una isla contigo de MGM y se impresionó tanto con su actuación que la invitó a audicionar para el papel de Alicia. María Teresa Escobar no fue casteada por su actuación en ninguna película, sino por su talento y trayectoria, ya que a sus cortos 18 años ya había prestado su voz a la bruja Glinda en El Mago de Oz de 1939. Número 37. Además de Alicia, María Teresa Escobar fue la voz de Elizabeth Taylor en español durante muchos años. Número 38. Beaumont solo contaba con 10 años cuando realizó la voz de Alicia. La chica debía cumplir con 3 horas de tareas escolares, por lo cual había un profesor presente en el set con Disney. Número 39. La lección de historia durante la carrera sin final fue movida como el inicio de la película. Walt creyó que esto daba más coherencia a la historia, además de hacer más dramático el descenso de Alicia al País de las Maravillas. Número 40. El fablista Non fue considerado en las primeras versiones del guión, pero fue descartado porque tal vez iba a asustar de más a los niños. Número 41. La duquesa también fue considerada en la primera versión de la película. Una secuencia del libro fue dibujada mostrando a la duquesa y su bebé Llorón, pero la escena fue considerada poco favorable. Y poco después la duquesa se fusionó con la reina de corazones. Número 42. Algunos artes conceptuales iniciales mostraban al gato de Alicia, Daina, sumergiéndose en el País de las Maravillas y perdiéndose en él. Daina se transformaría en el gato Rizón, quien viajaría con Alicia, el sombrerero loco y la liebre de marzo por todo el País de las Maravillas. Número 43. Alicia en el País de las Maravillas se desarrolló al mismo tiempo que Cenicienta. Walt lo veía como una competencia entre ambos equipos, a la espera de qué equipo terminaba primero. Número 44. A pesar de la amistosa rivalidad, algunos miembros trabajaban en ambos proyectos a la vez. El animador Les Yark trabajaba a ratos en cada uno, mientras Mark Davis metió mano en la animación de Alicia y en las hermanastras de Cenicienta. Número 45. El animador Ward Kimball basó su diseño furtivo y suspicaz del gato Rizón en el trabajo que hizo con Lucifer, el malvado gato de Cenicienta. Número 46. Beaumont no fue la única persona con una conexión con Alicia y Wendy Darling. El animador Tom Lusk intervino animando a ambos personajes. Lusk trabajó en 13 cintas animadas de Disney, iniciando con Blancanieves y Los Siete Enanos. Número 47. Se ha dicho que la animación de la película se basó mucho en el trabajo del artista surrealista español, Salvador Dalí. Número 48. Debido a la etiqueta 10 sextos en el sombrero del sombrerero loco, los fans bautizaron el 6 de octubre como el día del sombrerero loco. Pero la etiqueta tiene una explicación más simple que esa. De hecho, anuncia el precio de la prenda, marcado en 10 chelines y 6 peniques, algo que se explica en el libro de Carol. Número 49. La liebre de marzo se refiere al dicho, loco como una liebre de marzo, lo cual básicamente se refiere a alguien que no piensa demasiado en las cosas y no se toma el tiempo para reflexionar. El dicho se basa en el comportamiento extraño que las liebres europeas muestran en marzo, que marca la temporada de apareamiento de este animal. Número 50. Durante la escena de la fiesta del té, el sombrerero loco le hace una pregunta a Alicia. ¿En qué se parece un cuervo a un escritorio? Pregunta que nadie responde. A pesar de que el mismo Carol mencionó que era una pregunta sin sentido, se convirtió en objeto de debate en la novela original. Por ello, Carol creó una respuesta al acertijo en un relanzamiento de la novela en 1896 con la respuesta Porque produce algunas notas, son planos, y nunca se debe poner al reverso en la parte de adelante. La respuesta no satisfizó a los fans y se dieron a la tarea de encontrar la verdadera respuesta, lo cual muchos continúan buscando al día de hoy. Número 51. Los efectos de crecimiento y encogimiento de Alicia Están inspirados en una rara condición que Carol padecía. Durante sus migrañas, Carol percibía los objetos más grandes o pequeños de su verdadera proporción. Esta condición se conoce como el síndrome de Todd, pero el nombre de síndrome de Alicia en el País de las Maravillas Se ha convertido casi en el nombre oficial de esta condición. Número 52. Tweedledee y Tweedledum sustituyeron a un par de personajes llamados la tortuga burlona y el grifo. Estos dos personajes fueron reemplazados porque Disney no los consideraba tan divertidos cuando se trasladaron de las páginas a la pantalla. Número 53. Como muchos otros proyectos de Disney, los productores utilizaron a los actores de Alicia en el País de las Maravillas para algo más que dar sus voces a la cinta. Los actores realizaban una interpretación de las escenas grabadas en una locación con los escenarios de la película, a modo de referencia para los animadores. Número 54. Viendo cómo los realizadores tomaban referencias de las escenas de los actores actuando en las secuencias, Alicia fue diseñada después de la elección de Beaumont. Número 55. Al igual que Alicia es un reflejo de Beaumont, el sombrerero loco fue diseñado a partir de la apariencia del actor que dio su voz, el comediante Edwin. En español, la voz estuvo a cargo de Dagoberto de Cervantes, quien además prestó su voz en español al mismísimo Walt Disney, además de Capitán Garfio y del gran duque de la Cenicienta. Número 56. El diálogo de la fiesta de no cumpleaños del sombrerero loco fue tomada de las pruebas de referencia para los animadores, no del diálogo de las sesiones de grabación. Walt decidió utilizar el diálogo de Wynn de las sesiones de referencia porque pensaba que la interpretación del comediante era más convincente en ese medio. Número 57. La secuencia en la que el sombrerero loco trata de arreglar el reloj del conejo blanco fue resultado de una improvisación de Wynn mientras se tomaba un descanso de una sesión de grabación. Super Orata llamó la atención de un distraído Walt Disney, a quien le gustó lo que escuchaba. Al enterarse de que la cinta continuó grabando durante el descanso, Walt pidió a los ingenieros de sonido que incorporaran el material a la cinta, pero estos dijeron que el material era inservible por el ruido de fondo en la grabación. Walt respondió, ese es su problema. Walt tuvo razón. Y después de mucho trabajo, el discurso fue incorporado al filme Claro como el cristal. Número 58. Originalmente, la botella Tómame iba a ser un objeto antropomórfico que Alicia conoce al inicio de su viaje, pero los creativos decidieron que el picaporte fuera el objeto con el cual Alicia interactuara. Número 59. La botella iba a ser interpretada por Cliff Edwards, mejor conocido por su interpretación de Pepe Grillo en Pinocho. El picaporte, en español para Latinoamérica, fue interpretado por Guillermo Portillo Acosta, quien también prestó su voz a Kila en el Libro de la Selva. Número 60. El hombre tras la voz del gato Rizón, Sterling Holloway, era uno de los principales actores en el arsenal de voces de Disney. Fue el actor que encarnó a la serpiente K en el Libro de la Selva, Flor Adulto en Bambi, Stork en Dumbo y Roquefort en Cenicienta, e incluso a Winnie Pooh. En español, la voz del gato Rizón fue la de Irving Lee. Número 61. La voz de la reina de corazones fue un cambio en el tono de voz de Berna Felton, quien diera voz a personajes tan entrañables como el hada madrina de Cenicienta y la mamá de Dumbo. La voz en español fue la de Gloria Ocampo Heredia, quien también fue la madrastra de Cenicienta. Número 62. La oruga fue interpretada por Richard Hayden, mejor conocido por su rol del tío Max en The Sound of Music. La oruga en español también fue Guillermo Portillo Acosta, la misma voz que el pórtico. ¿Notan la similitud entre las voces de estos personajes? Número 63. La interpretación del Conejo Blanco fue el debut de Bill Thompson como actor de doblaje en Disney. Eventualmente, haría más personajes para el estudio, como el señor Smee en Peter Pan, Jock en La Dama y el Vagabundo y el tío Waldo en Los Aristogatos. En español, la voz fue la de Luis Manuel Pelayo, que también es la voz de Pongo en 101 Dálmatas. Número 64. Alicia en el País de las Maravillas sería el último trabajo del hombre detrás del Rey de Corazones, Dink Trout, quien desafortunadamente falleció un año después del estreno de la cinta. Número 65. Alicia en el País de las Maravillas tiene el reparto más extenso de todas las películas animadas de Disney, incluso a pesar de todos los actores que fueron cortados. Número 66. También fue el primer filme animado de Disney que puso los créditos de los actores de doblaje en la pantalla, algo que no volvería a suceder sino hasta el lanzamiento del Libro de la Selva en 1967. Número 67. Muchas de las canciones escritas para la película nunca se usaron, incluso la canción original del Gato Rizón, Soy Raro, que fue escrita originalmente en lugar de A los Momentos también. Número 68. Oficialmente la producción comenzó en 1946. Alicia en el País de las Maravillas tomó aproximadamente 5 años en ser realizada. Esto se debió ante todo a las interpretaciones en acción real que se utilizaron como referencia. Número 69. Se utilizaron 800 galones de pintura para dar color a la cinta, incluyendo más de mil diferentes tonos de acuarelas, suficientes para pintar el exterior de alrededor de 135 casas de tamaño promedio. Número 70. Se escribieron más de 30 canciones para el filme, de las cuales se usaron 14, el más alto número de canciones para una cinta de Disney hasta la fecha. Número 71. El reloj del conejo blanco nunca cambia. Cada vez que lo mira, marca las 12.25. Número 72. Si se mira atentamente a la flama cuando el pájaro dodo enciende su pipa en la casa del conejo blanco, puede verse un mickey oculto en el fuego. Número 73. Durante la escena de la morsa y el carpintero, la R destaca en la palabra marzo, del calendario de la mamá ostra. Esto es una referencia a un viejo dicho inglés que sugiere comer ostiones solo en los meses que contengan una R en su nombre. Número 74. ¿La sopa de tortuga es un plato real? Fue un platillo muy popular en la era victoriana y consistía en carne de becerro. Número 75. El pez usado en la secuencia de la morsa y el carpintero era una secuencia reciclada, pues apareció originalmente durante la cacería de la ballena en Pinocho. Número 76. Un total de 350 mil dibujos y pinturas fueron utilizados en Alicia en el País de las Maravillas. Número 77. Alicia en el País de las Maravillas fue un gran trabajo de equipo de más de 750 artistas. Número 78. Si se mira con cuidado, uno puede notar que los secuaces de la reina solo son cartas de corazones con rostro, y las cartas sin un rostro fueron excluidas. Esto implica que la reina no estaba pagando por un paquete de cartas completo. Número 79. El filme fue musicalizado por Oliver Wallace, quien trabajó para otras películas animadas de Disney como Peter Pan, Cenicienta y Dumbo, por el cual recibió el premio de la Academia. Número 80. La mayoría de las letras de las canciones son poemas escritos por Carol que aparecieron en los libros de Alicia. Número 81. Tanto una secuencia como una canción fueron desarrolladas para la criatura conocida como Fablistanón, salida de un poema sin sentido de Carol, el Fablistanón. Walt Disney decidió borrar cualquier referencia del mismo de la película. Número 82. La canción desechada del Fablistanón fue interpretada por el comediante Stan Freber, quien después prestaría su voz al castor de La Dama y el Vagabundo. Número 83. La película iba a incluir una escena donde Alicia conoce al Caballero Blanco, un personaje de Alicia a través del espejo. El personaje sería una caricaturización del mismo Walt Disney y ayudaría a Alicia en su predicamento en el bosque Turgal. Aunque la secuencia le encantó, Walt decidió borrarla, pues quería que Alicia saliera del predicamento por sus propios medios. Número 84. La secuencia en la cual Alicia se pierde en el bosque y es aterrorizada por extrañas criaturas fue creada especialmente para la película, pues los animadores no encontraban muchos conflictos para Alicia en las novelas. Número 85. La carrera sin final en la película es una referencia a un término de una situación política en la cual un grupo de políticos se juntan y descalifican mutuamente, hasta el punto en el que la reunión se vuelve innecesaria y sin sentido. Número 86. Las fechas en el calendario durante la secuencia de La Morsa y El Carpintero serían las mismas que se verían en marzo de 2010, lo cual de manera muy extraña coinciden con la fecha de estreno de la versión en acción real de Tim Burton. Número 87. La forma en la cual Amorza engaña a las ostras para comérselas no proviene de los libros de Alicia, sino del cuento del flautista de Hamlin, quien usa su flauta para sacar a los niños de su pueblo. La Amorza, en cambio, usa su bastón a manera de instrumento para atraer a las pequeñas ostras. Número 88. En un cambio bastante drástico con respecto a cintas como Pinocho y Dumbo, Disney incluye un mensaje anti-tabaco por primera vez en la secuencia de La Oruga. Mientras en los libros varios personajes se muestran como fumadores, en la cinta La Oruga es la única que fuma, y al hacerlo causa un efecto negativo en Alicia, quien tose al sentir el humo del tabaco. Esto distingue a Alicia de los trabajos mencionados, donde fumar se presenta solo como un acto casual. Número 89. Alicia en el País de las Maravillas fue el primer filme de Disney en usar el poder de la televisión para promover una cinta animada de la empresa. En la Navidad de 1950, Disney transmitió un detrás de cámaras de una hora de duración titulado Una Hora en el País de las Maravillas. Número 90. Precediendo incluso el mundo de color de Walt Disney, Una Hora en el País de las Maravillas fue la primera transmisión televisiva de Disney. Número 91. El distribuidor Sovain Films lanzó una versión con marionetas de Alicia en el País de las Maravillas realizada por el director francés Lou Bounin. Disney demandó a la compañía exigiendo que se cambiara la fecha de estreno de dicho filme, pero el juez falló a favor de Sovain, alegando que se trataba de saludable competencia para Disney. Afortunadamente para Disney, la versión de Bounin tuvo un pobre desempeño en taquilla. Número 92. Se ha especulado que el reloj es en realidad lo que mantiene a Alicia sujeta a la realidad fuera del País de las Maravillas. Una vez que el reloj es destruido, el personaje se sumerge del todo en el País de las Maravillas. Número 93. Aunque parezca difícil de creer actualmente, Alicia en el País de las Maravillas se consideró un fracaso cuando se estrenó en 1951. Walt Disney incluso renegó del film, negó cualquier relación suya con la obra y dijo que nunca fue idea suya crearla. Número 94. A Walt Disney no le gustó la película, pues pensaba que Alicia carecía de corazón y que había demasiados personajes en ella. Número 95. El animador Ward Kimball sentía que el filme fracasaba porque Walt asignó cinco diferentes directores al proyecto y le permitió a cada uno producir su propia parte de la historia con la intención de que cada uno tratase de superar a los otros cuatro. Tal vez por eso mucha gente pensó que la película parecía dispareja en aquel entonces. Número 96. Alicia en el País de las Maravillas fue un fracaso en taquilla, cuyo impacto palideció en comparación con el filme anterior de la empresa, Cenicienta. Cenicienta. Se ha especulado que si no fuera por Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas pudo haber llevado al estudio de animación Disney a la bancarrota. Número 97. A pesar de la mala recepción de la cinta, fue nominada a los premios de la Academia por Mejor Música. Número 98. Aunque Alicia en el País de las Maravillas fue un fracaso de taquilla, fue una película rentable para un medio relativamente nuevo, la televisión. Walt Disney utilizó el programa El Mágico Mundo del Color para programar Alicia en el País de las Maravillas, donde el filme recibió millones de espectadores a lo largo de Estados Unidos. Fue el primer estreno de una película animada de Disney exhibida en cines para la televisión. Número 99. Alicia en el País de las Maravillas tuvo un gran impacto para el parque temático de Disney, aportando la atracción de la loca fiesta de té. Esta fue una de las primeras atracciones cuando el parque abrió en 1955, y sigue operando hasta el día de hoy. Número 100. La loca fiesta del té es una atracción obligatoria en todos los parques de Disney en el mundo, pero se le conoce con diferentes nombres dependiendo de dónde esté. En California y Florida se le conoce como la loca fiesta del té, en Tokio es la fiesta del té de Alicia, mientras en París y Hong Kong se le conoce como las tazas del sombrerero loco. Número 101. Alicia en el País de las Maravillas sigue influyendo en los filmes animados de Disney y a más de medio siglo de haber sido estrenada. El Rey Dulce de Ralph el Demoledor es una reinvención del sombrerero loco, así como la interpretación de la voz, ambos basados en Eswin. De hecho, Alan Tudyk obtuvo el papel gracias a su capacidad para imitar la voz del comediante. Número 102. Para el 60 aniversario, el restreno de la cinta incluye una de las canciones cortadas, la cual fue interpretada por el gato Rizón en el filme original titulada Soy Raro. Suficientemente divertida, la canción es interpretada por Jim Cummings, quien ha sustituido a otro personaje clásico interpretado por el fallecido Sterling Holloway, Winnie Pooh. Número 103. Beaumont retomó el personaje 51 años después para la unión de Square Enix y Disney con el videojuego Kingdom Hearts. Número 104. Para complementar el estreno de la película en 1951, se lanzaron dos cómics. Uno era la adaptación de la película y otro, una recopilación de nuevas aventuras de Alicia y sus amigos. Número 105. Tuvieron que pasar 20 años antes de un restreno de Alicia en el País de las Maravillas en cines. Esto se debió a que el interés de la cinta creció, dado el reflejo de la psicodelia en la cultura de la época. Número 106. En 1974, la película se convirtió en uno de los filmes más rentables de Disney. Tras esto, el estudio se encargó de redistribuir la cinta a nivel nacional. Número 107. Aunque la película no fue un éxito en su momento, se le consideró revolucionaria en animación. Nunca hasta entonces, Disney había realizado una película con semejante colorido, ni se habían presentado tantos personajes en una sola escena. ¡Suscríbete al canal!